hola caliopeños y caliopeñas bienvenidos al canal bienvenidos a otro vídeo más si sois nuevos mi nombre es Raquel me presento para que me conozcáis y si ya sois de la familia caliopeña muchas gracias por estar en otro vídeo más en este vídeo os quiero hablar de nuevo de una marca que la verdad es que la he probado y estoy muy contenta y bueno pues tengo la opción de hablaros de otro pack otro producto más que es la marca weohair y os voy a dejar por arriba el enlace al vídeo donde os enseño el otro pack a mí en principio esta marca me envió para probar un pack anticaída un pack de choque anticaída que la verdad es que ahora para el otoño por ejemplo viene genial aunque ya sabéis que pasamos por distintas épocas en las que se nos puede caer el cabello como puede ser la menopausia después del embarazo y la lactancia por temas hormonales también por ejemplo pues una época de estrés aparte de bueno por ejemplo en otoño y primavera que suele caerse más el cabello para regenerarse o por problemas capilares weohair ya os hablé es una marca española en el otro vídeo os conté también que es una marca más sostenible que se preocupa también mucho de que sus envases sean sostenibles sean reciclables y que además la producción también sea sostenible que no emita pues agentes contaminantes y además me encanta que sea una marca española una marca además creada por mujeres que me parece genial que haya mujeres que tengan esa iniciativa deciros además que ha ganado también un premio estos últimos días lo he podido ver de belleza y bueno pues también me alegro mucho por ellos entonces yo el primer pack que probé es de choque anticaída y sí que os puedo decir que tengo el cabello muchísimo mejor he notado que la caída se ha frenado a mí en esta época del año en otoño se me cae muchísimo era un pack que era unas ampollas de tratamiento como intensivo no de 14 días y un champú entonces yo lo apliqué el tratamiento son 15 días las ampollas bueno 14 días mejor dicho las ampollas y el champú por arriba pasaros porque os explico todo cómo es el tratamiento y los componentes como se utilizaría bueno pues a mí ese pack me ha ido genial me ha frenado la caída me ha dejado el pelo como más con una fuerza y vitalidad mucho más notoria y ya os digo que estamos en otoño y fijaros me encanta como lo tengo y ahora tengo la ocasión de poder probar este otro pack que se llama pack esencial es un pack que contiene tres productos que vamos a ver y que nos ayuda aparte de a cuidar la caída de cabello a regenerar y al crecimiento este paquete o este pack esencial os lo voy a poner así bueno aquí viene un poquito explicado siempre que hacéis un pedido los productos quiénes son están además asesorados y creados los productos por especialistas dermatólogos estos productos nos van a ayudar en todo tanto en la caída capilar como en el crecimiento del cabello como si tenemos el cabello con más tendencia a caspa a grasa cualquier tipo de problema debilidad en el crecimiento entonces también deciros que debajo en la cajita os voy a dejar mi código porque con ese código de descuento cualquier pedido que hagáis en la página web os va a salir mucho más económico que eso también está genial y para mis seguidores pues oye todas las ventajas siempre vienen muy bien y como son unos productos que a mí me gustan cuando algo me gusta sí que estoy contenta de recomendarlo y además oye con un descuento así que genial pasaros por la cajita información que tenéis el código echado un ojito en la página web porque hay muchos productos e incluso si les escribís o contactáis tenéis un whatsapp tenéis un teléfono tenéis un correo electrónico os van a asesorar para que esos especialistas de cabello puedan indicaros que productos son los mejores para vuestro problema o para la función que queráis este pack viene con tres productos viene con un champú que es este de aquí viene con una mascarilla y viene con un spray os voy a ir contando cada producto pues como lo aplicaríamos y las funciones que tiene os voy a empezar a hablar por el champú que sería el paso 1 es un champú fuerte fuerte con una fórmula ultra concentrada contiene células madre y factores de crecimiento el champú lo que hace en este caso es que conecta el folículo con el riego sanguíneo y hace que el cabello se nutra muchas veces la caída capilar se debe a que el folículo se va debilitando no fluye bien el riego sanguíneo y bueno pues esto lo que nos va a ayudar es a eso a que el folículo esté nutrido y le llegue bien el riego sanguíneo un cabello que esté alimentado por decirlo así un folículo alimentado va a tener un crecimiento más fuerte de cabello esto también lo que hace es que nos ayuda a evitar o a frenar la caída en este caso sobre todo moderada nos acelera el crecimiento del cabello y regenera la hebra del cabello indicaros que se aplicaría dos veces es decir haríamos un primer lavado con el champú lo aclararíamos y luego haríamos un segundo lavado con este champú y lo dejaríamos actuar 10 minutos y después de dejarlo actuar 10 minutos en el cabello lo aclararíamos esa sería la forma de aplicar deciros que aunque contiene 100 mililitros es súper concentrado con poquita cantidad podemos lavar el cabello así que va a hundir también como un champú con un tamaño grande lo mismo ocurre con la mascarilla con el paso 2 esta mascarilla protector anticaída también contiene 100 mililitros pero es concentrada esta mascarilla protege las fibras del cabello también tiene células madre y tiene aceite de macadamia ahora os comento algún ingrediente más lo que haríamos es después de lavar el cabello aplicar la mascarilla protector anticaída y la dejaríamos actuar tres minutos de acuerdo también necesitamos poquita cantidad no hace falta que haya mucha cantidad esta mascarilla es además de anticaída nutritiva y además es regenerante tiene aceite de macadamia y manteca de karité también tiene células madre como veis aquí que son procedentes de vinagre de manzana y esta mascarilla nos regenera el cabello gracias a las células madre retrasa el envejecimiento también capilar que hace que haya un cabello más fuerte más joven y con más vigor que crezca con más fuerza aporta elasticidad al cabello fuerza y resistencia protege del sol y protege también de la rotura de la fibra capilar ya sabéis que a veces también cuando el cabello está débil se rompe más pues esto nos ayudaría también también nutre en profundidad gracias al aceite de macadamia y la manteca de karité y nos va a dejar el cabello más hidratado y suave y una vez que hemos lavado el cabello con estos dos productos aplicaríamos el spray el spray anticaída forte también es un producto ultra concentrado tiene este aplicador en formato de spray de pulverización y lo aplicaríamos por todo el cabello esto lo tendríamos que aplicar una vez que ya hemos lavado el cabello con 10-15 pulverizaciones dependiendo bueno pues de si tenéis más cantidad de cabello o menos tendríamos con 10-15 pulverizaciones y podemos masajearlo un poquito una vez que hemos aplicado no necesita aclarado de acuerdo y esto nos va a hacer efecto en el cabello va a tener tratamiento durante ocho horas eso no significa que luego no vaya a hacer efecto pero sí que durante ocho horas va a estar actuando en nuestro cabello también contiene células madre y contiene también factores de crecimiento como el capixil y este spray lo que hace también es potenciar el tratamiento anterior potenciar el efecto del champú y la mascarilla así que bueno pues este spray como os digo nos ayuda también al efecto anticaída pero tiene más funciones como veis y luego comentaros que todos los productos de wioher son productos sin sulfatos sin parabenos sin siliconas que además los envases son reciclables y son actos incluso para el método carly el método de pelo rizado que hacen muchas chicas así que como veis son productos con componentes naturales no tienen químicos ni tienen medicamentos entonces lo puede utilizar todo tipo de personas esto ha sido todo en el vídeo de hoy dejadme en comentarios si lo habéis probado porque como ya os hice otro vídeo o si os interesa probarlo también dejadme en comentarios si tenéis algún tipo de problema capilar o de cabello y de verdad contactar con ellos pasaros por la página que os dejo todo en la caja de información porque os van a asesorar muy bien y os van a indicar qué tratamiento que productos os van a ir mejor y por supuesto tenéis el descuento por ser seguidores míos que siempre vienen muy bien ahorrarnos un dinerito y más con productos de calidad os mando un beso muy grande y os veo en el próximo vídeo chao caliopeños